Desde hace algunos años, la compañía de teatro Bola de Carne viene investigando y buscando sus formas, diferentes, divertidas de hacer teatro. Te Mataré, Derrota es su tercera producción luego de Bola de Carne y El Cuerpo de U. Estábamos muy interesados por trabajar este tipo de teatralidad en donde de alguna manera lo que actúa es el biodrama, la historia personal, en donde los umbrales de ficción de alguna manera están un poco más reducidos, ¿no? No son como una obra de teatro en donde haces un personaje y todo, y nos interesaba mucho investigar sobre eso. Es con la parte técnica que el grupo necesitaba trabajar. Nosotros nos abastecíamos de bolsitas. Mi padre se encargaba de cortarlas, que había que ponerlas sobre un molde y cortarlas con... Te Mataré, Derrota es una obra que habla sobre el exilio. El exilio es como la piedra angular de la obra y es un trabajo totalmente autobiográfico, de autorrelato personal y documental, donde yo trabajo con los dos exilios que sucedieron en mi familia en las últimas generaciones. El exilio de mi abuelo, que sale huyendo con su hermano de la Polonia antisemita en los 30's, de Polonia a Argentina, y después, 40 años después, mis padres tienen que exiliarse de Argentina debido a la dictadura militar, conmigo en brazos, siendo una bebé y nuestra llegada a México. ¿Por qué vivimos acá si toda nuestra familia vive allá? ¿Por qué mis amigos de la escuela comen todos los domingos con sus tíos, con sus abuelas? Te Mataré, Derrota está tomado de un poema de Juan Germán, poeta que también salió huyendo de la dictadura argentina y se exilió en México. Específicamente ese poema tiene para mí una connotación, de decir, aún parados en esta situación tan trágica, de tantas muertes, de tantas desapariciones, de tanta violencia de la guerra, yo me planto sobre eso, sobre todos esos muertos, a decir, no, yo te voy a matar, Derrota. Me llamo Alberto. México, de ser un país receptor de migrantes, muchos, de muchos lados, de muchos tiempos, se ha vuelto un emisor de desplazados, de desaparecidos. Las cifras cada vez son mayores, ¿no? De gente en México que emigra buscando nuevas posibilidades, escapando de la violencia. Estaremos aquí todos los martes con la obra Te Mataré, Derrota. Ojalá puedan acompañarnos. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Una compañera suya del Canal 13 tenía un coche, una cosa que no era muy común.